¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a hablarles de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La tercera pelea entre ambos, pese a que es innegable que sea devaluado por la demora en ser realizada, será uno de los mayores acontecimientos del boxeo en la segunda mitad del 2022. La derrota de Canelo ante Dimitri Vivol le ha dado otra perspectiva al combate del 17 de septiembre en Las Vegas. Es que la sola y catastrófica posibilidad de que Canelo pierda dos peleas consecutivas y una de ellas sea la tercera contra Triple G, un Triple G que ya pasó los 40 años y el mismo asume que está al borde del retiro, abre un mar de especulaciones entre los fanáticos sobre lo que puede suceder en la carrera de ambos si efectivamente se produce una victoria del casajo sobre su rival mexicano. Canelo afirma que se está preparando como nunca, que esta pelea es un caso personal y asegura que noqueará a Golovkin y lo enviará al retiro completo. Él es el favorito y llega obligado a vencer. Obligado por la edad de su rival. Obligado por la necesidad de recuperarse ante la opinión pública luego de su decepcionante desempeño contra Vivol y también obligado por lo que el propio Canelo ha prometido. Sin embargo, del lado de Golovkin su entrenador también ha prometido lo contrario, que el casajo sorprenderá al mundo con su desempeño. Y esa es la pregunta de este video. ¿Podrá el viejo Golovkin de Jonathan Banks lograr lo que no pudo lograr en dos oportunidades? ¿Aquel Golovkin más joven de Abel Sánchez? Lo veremos a continuación en un nuevo video. Sin filtro, sin rodeos y sin anestesia. A nadie Golovkin le conocemos dos entrenadores. El más representativo del éxito del casajo fue indudablemente Abel Sánchez. Un orador consumado que siempre le gustó rodear de ruido su presencia en la esquina de Golovkin y más amigo del micrófono que del mismísimo gimnasio. Sánchez fue el culpable del tan mentado estilo mexicano de Golovkin y siempre lo asociamos a las victorias del casajo hasta que llegaron las peleas contra Canelo Álvarez. Luego de las mismas, con la carga de frustración que dejaron un empate y una derrota, resultados que muchos o demasiados consideraron y aún consideran que fueron injustos. Vieron ganar al casajo, o sea, le despojaron de las victorias en las dos peleas. La primera víctima fue el propio Sánchez. Golovkin lo despidió y contrató un nuevo entrenador, Jonathan Banks. Un ex peleador de peso pesado que fuera asistente del legendario Immanuel Stewart y que estuvo en la esquina del ex campeón de peso pesado, Vladimir Klitschko, y la ex campeona del peso welter femenino, Cecilia Bracus. Con Abel Sánchez, Triple G explotó al máximo sus virtudes de fajador y destructor. Sánchez lo llevó al extremo de obviar cualquier herramienta técnica. No la necesitaba. Triple G le bastaba con ser un depredador que agobiaba a sus rivales desde la media y la primera distancia con puros golpes de poder. Al casajo siempre le fue bien caminando hacia adelante y soltando golpes. Los que recibía los asimilaba y los que conectaba sus rivales no lo resistían. La primera pelea con Canelo cumplió ese libreto y Golovkin la ganó pero los jueces se la dieron empate. Hasta con tarjetas escandalosas como la 118 a 110 de la jueza Adelaide Berg. Esa pelea fue el inicio del fin y Sánchez o Golovkin cometieron un error grave para la segunda. No repitieron el plan básico y efectivo de la primera pelea. Aumentó el volumen pero bajó en el acierto y sorprendentemente en la cantidad de golpes lanzados a la zona media de Canelo. En la revancha Canelo aumentó el protagonismo ofensivo y Triple G intentó recurrir por momentos a recursos técnicos que le hicieron perder iniciativa y poder de destrucción. Hubo errores que determinaron el despido de Abel Sánchez. Por más que éste alegó problemas en su compensación económica y lo que quedó en claro es que Triple G descubrió en sus peleas con Canelo que comenzaba a sentir el golpeo duro del rival y la elección del nuevo entrenador tenía como objetivo combatir esos problemas volviéndose más técnico que agresivo. Como le decíamos el entrenador elegido fue Jonathan Banks el que intentó y aún intenta establecer una mezcla de boxeo agresivo con boxeo táctico en Triple G. El experimento salió largo y en general contra rivales de inferior calidad como Steve Rawls, Sergi Derevyanchenko, Kamil Seremeta y Ryota Murata. Todos enfrentados en 160 libras excepto Rawls que lo fue en un peso pactado de 163 libras. En la última pelea contra Ryota Murata se notó que si la idea era ser más técnico que agresivo ello se logró a medias. Golaukin cedió iniciativa, debió recurrir al jab defensivo, a pelear en retroceso, a contragolpear y ahorrar cardio trabajando su ofensiva en ráfagas o secuencias rápidas que alternó con retrocesos estratégicos y desplazamientos laterales para dificultar el golpeo enemigo. Contra Murata lo vimos a Triple G respetar una disciplina defensiva que intenta imponerle Jonathan Banks, pero a la hora de liquidar la pelea vimos al Golaukin de Abel Sánchez. El de las combinaciones de poder a dos manos fueron su arma de destrucción y con ello noqueó en el noveno asalto al japonés. Contra Canelo el 17 de septiembre Golaukin trae un plan diferente y fue el propio Jonathan Banks que así lo hizo saber. En ese plan la defensa será lo más importante. No es como que esté buscando que se vaya a la distancia pero cada día la meta es trabajar la defensa. La idea es regresar al boxeo, continuar boxeando, pero hacerlo de una manera que sea muchísimo mejor para Triple G. Lo pondré así. Personalmente creo que la actuación de Canelo será diferente porque el peleador con el nombre más grande siempre se lleva a la decisión. Eso dijo Jonathan Banks. Banks que también alertó que Golaukin sorprenderá con su estado y su desempeño el 17 de septiembre parece dejar claro que al inicio de la pelea no veremos al triple G que conocemos de casi toda su carrera. O sea, cederá iniciativa, tomará precauciones, dará prioridad a la defensa, administrará sus energías y por aquello de que es necesario sumar puntos ante el nombre más grande de la fiesta, apurará seguramente en los finales de cada round. O sea, obligará a Canelo a ser quien tome riesgos para tomarlo entrando, para conectarlo en retroceso y para provocar el error que le abra una oportunidad de conectar limpio y duro, como le ocurrió contra Murata en el noveno episodio. Allí veríamos finalizada la obra de Jonathan Banks, un Golaukin más táctico, más cauteloso y más peligroso también, jugado a los errores del rival. Esa parece ser la idea que, sin embargo, ya fue cuestionada por el anterior entrenador de Golaukin. Abel Sánchez aseguró que el kazajo corre un gran riesgo de acabar muy golpeado por Saúl Canelo Álvarez si no cambia su actual estilo de pelea, el cual es más técnico y sin la explosividad que solía tener. No digo que no esté en forma, estoy seguro de que está en gran forma. Como dije, tiene un buen entrenador, intentará boxear y no se le dará la oportunidad de ser Gennady. En realidad, luego de esas palabras, Sánchez no tiene otra percepción favorable a otro Triple G que no sea aquel de que iba al frente a ahogar a sus rivales y castigarlos hasta hacerlos claudicar. Para Golaukin con Sánchez no había tampoco opción de transición hacia otra modalidad boxística. Y antes de la pelea con Canelo asoman esas dudas que podrían de antemano darnos otra perspectiva sobre el desempeño del kazajo el 17 de septiembre. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo creo que al final del día Golaukin tuvo razón al llamar a su esquina a Jonathan Banks apostando a un cambio hacia lo técnico. Ello en principio le permitió extender su carrera hacia lo que buscaba, la tercera y millonaria pelea contra Canelo Álvarez que de ganarla le permitiría hasta una cuarta batalla más millonaria que la tercera. La pelea contra Canelo podría ser esa prueba de fuego para saber si hubo transición y Golaukin puede recurrir a herramientas técnicas que le permitan manejar de forma letal sus golpes en retroceso. Si logra la precisión apropiada en los contragolpes o si puede con movimientos laterales sacar de balance y hacerlo fallar a Canelo para tomarlo de sorpresa tal como lo logró contra Ryota Murata. Golaukin no es el favorito pero tiene un plan para lograr romper los pronósticos. Sorprender con su plan sólo puede lograrlo gracias a Banks. A Canelo no le pudo ganar tras 24 asaltos de la mano de Abel Sánchez. Está claro entonces que más viejo y más técnico con Banks será mejor que más joven y más agresivo con Sánchez. Los viejos no ganan por viejos ganan por ser más sabios y Golaukin seguro intentará demostrarlo aunque que lo pueda lograr. Eso ya es otra historia.